Vamos a dar a conocer las medidas de recomposición del salario para el año 2013. Para el sector docente, que ya ha sido tomada la decisión administrativa y el gobernador ha firmado el decreto correspondiente, nada más que está en proceso de incorporación del número. Son cinco decretos, pero que ya vamos a dar a conocer los números seguidamente, por un problema operativo de esta decisión que se ha tomado. Se determina para el sector docente una recuperación de 600 pesos en el salario remunerativo. 425 se incorporan al salario básico docente, 200 en marzo, 110 en agosto, 115 en diciembre y 175 se incorporan como suma remunerativa no modificable. A fines del 2013 el salario básico docente llegará a 1.975 pesos, acumulando una recuperación de 204% en lo que va de esta gestión de gobierno. Recordemos que el inicio era de 650 este concepto. Los aumentos al básico repercuten en todas las bonificaciones del sector. Esto es un tema muy importante porque los 600 pesos y el otro concepto remunerativo eran sumas que no llegaban como beneficio a nuestro sector de la clase de pasión, a nuestros jubilados. Y con esta medida nosotros estamos haciendo una verdadera consolidación de la automaticidad que tiene la recuperación del salario de la clase activa en nuestros jubilados. Entre ambas medidas se mejora un 28% el salario docente y el incremento al salario mínimo desde marzo será obviamente 3.248. La administración central, también vamos a dar a conocer el número del decreto, para la administración central se establece un aumento remunerativo no bonificable de 1.575 pesos, 525 con los sueldos de marzo, 525 con los sueldos de agosto, 525 con los sueldos de diciembre. Se trasladará el 82% de los aumentos de los jubilados y pensionados de cada sector. Acá hay que aclarar que en la provincia del corriente, más allá que la unificación de normas que prevé el gobierno nacional que otorga una movilidad dos veces por año, en la provincia de Corrientes esta movilidad es automática y todos los meses. Y esa es una conquista social que hemos obtenido los correntinos que me parece un absurdo que no nos otorguen los desequilibrios del instituto de previsión social que nos corresponde por normas porque es un instituto no transferido a la nación. Nos parece que la armonización de normas no puede ir en contra de los beneficios del sector. Y gracias a Dios en la provincia de Corrientes tenemos este mecanismo que tanto resultado positivo nos va a causar. Además el gobernador resolvió una medida adicional para determinados sectores en actividad considerando la función que desempeñan. Además de esta medida que es abarcativa, tenemos para el sector salud, también un decreto que vamos a dar el número, una suma de 250 para quienes cumplen la función de enfermero. Este adicional se suma a los 1.575 incorporados ante el año, esto daría al final 1.825. Pero este adicional se incorpora al que es abarcativo para toda la administración. El sector de seguridad, una suma de 250 a partir de marzo para los agentes de la policía y penitenciario. Este adicional también se incorpora a los 1.575 que es para todos los sectores. El sector de vialidad se establece una recomposición al concepto de desarraigo que persiguen los trabajadores alejados de su lugar de residencia. Este adicional también se incorpora a los 1.575, o sea que le compete la suma general más este concepto especial que es un reclamo al sector. La medida alcanza a 67.000 puestos de trabajo en actividad y a 23.000 jubilados y pensionales. La inversión anual estimada que se está anunciando en este caso involucra cerca de 600 millones de pesos. ronda el 28% del básico, como habíamos mencionado en su momento. En algunos casos se supera el 30% porque depende de cada sector y de cada caso particular, como por ejemplo estas medidas adicionales que se toman en determinados casos. Y la pauta nacional, recordemos que está en el orden del 22% anual. Bueno, en la provincia de Corrientes tenemos las posibilidades de insistir un poco más en la inversión salarial que significa el salario. Y para darle algún ejemplo, el mínimo que hoy con estas medidas de 3.400 en marzo para el que recién inicia la Administración Pública Provincial, por ejemplo, el municipio de la capital el mínimo está en 2.700, no obstante todos los recursos que han sido transferidos. y esto es un dato a tener en cuenta. Nosotros pretendemos que las buenas cosas se anuncien efectivamente y se realicen desde los hechos concretos como lo está haciendo la provincia de Corrientes. Gracias. Gracias.